Hola, hola a todos. Hoy tenemos un tema súper increíble. Vamos a hablar de cómo los bebés pueden hablar con señales, con sus manitos. Se llama BabySign y tenemos con nosotros a María Bornazzini. María es mamá de 3, es un hijo o hija más grande, tiene 13 años, luego 8 o 6 años. Ella es licenciada en educación preescolar, tiene una maestría en psicomotricidad y diferentes diferencias del lenguaje y educación. Ella es apasionada de comunicación y del lenguaje y le encanta ver la evolución del bebé, sobre todo en el aspecto motor y también de la comunicación y del lenguaje. Hoy viene con nosotras a platicarnos de BabySign en México y nos va a contar de qué se trata y cómo podemos comunicar con nuestros hijos antes de que sepan hablar, pues, con lenguaje de la boca, ¿no? Entonces, bienvenida María y cuéntanos un poquito de qué se trata BabySign y de cómo llegaste a eso. Ay, Marion, pues bueno, primero que nada, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por estar aquí. Toda la gente que nos escucha. Y siempre todo justo, algo que comentábamos es que hay muchas familias, hay muchos papás nuevos que quizá estén empezando a escuchar acerca de BabySign si no sepan exactamente de qué se trata. Y antes de tratar de explicarlo, porque siempre he dicho que BabySign entra por los ojos, es BabySign siempre dicho que es como el amor, ¿no? No lo puedes ver, no lo puedes tocar, pero cuando lo ves, te enamoras 100% cuando lo sientes. Y es así donde primero me gustaría invitar a todas las familias que nos están viendo, que nos están escuchando, que se vayan a la página de BabySign México en Instagram, porque ahí van a poder ver a bebés reales haciendo señas reales y bebés tratando de comunicarse con los adultos. Ahora, ¿qué es BabySign de manera teórica, así que un papá puede escuchar y pueda repetir para poder tratar de expresárselo a alguien más? Es una herramienta para poder comunicarnos con los bebés a través de la comunicación gestual. Es decir, que estas herramientas las utilizamos a través de señas y gestos debido a que el bebé aún, por el momento en el que se encuentra, no puede utilizar el lenguaje verbal. Entonces, lo que hacemos con estos bebés es que nos dimos cuenta que muchos de ellos copian, imitan las conductas de los adultos para comunicarse con ellos sobre probablemente algo que esté sucediendo en el momento. Por ejemplo, un papá, cuando le va a dar de comer al bebé, ¿no? ¿Qué es lo que hace el papá? Quizá lo llegue a sentir tantito con el labio o quizá sople y luego se lo da, ¿no? ¿Qué es lo que interpreta este bebé? Lo ve, porque los bebés observan absolutamente todo. Lo ve, lo observa y dice, ok, cuando algo está caliente, tengo que soplar, ¿no? Y entonces este bebé cuando siente que algo está caliente, ¿qué va a hacer? Y lo va a soplar y esa es su manera de comunicarte, hey, ojo, esto está caliente. Y fíjate lo bonito que termina siendo esta seña o este gesto o esta conducta para los adultos. Una, me puede avisar que la comida está caliente. Dos, que quizá el agua donde lo estoy bañando también esté caliente, también me puede avisar, ¿no? O que también el bebé pueda llegar a sentir calor, ¿no? Empiezo a sentir calor y tengo caliente, ¿no? Entonces, esta es solamente una como pequeña probadita de lo que los bebés logran hacer cuando comprenden que nosotros, los adultos, porque los adultos nos seguimos comunicando con señas, ¿no? Con gestos. Lo hacemos durante todo el tiempo. De hecho, durante esta conversación, Marion, te invito a que te empieces a dar cuenta cómo utilizas tus manos y no solamente las manos, sino también tu expresión facial, que esto termina siendo una clave muy importante para que estos bebés puedan determinar e interpretar lo que está sucediendo en su entorno, ¿no? Sí, porque de hecho, dentro de la comunicación, solamente las palabras es el 7%. O sea, lo demás es el tono de voz, el cómo me voy moviendo, la velocidad a la cual hablo, mis ojos, dónde ven, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad, pues, todo lo demás es comunicar. ¿Ok? ¿Y cómo llegaste tú a eso? ¿Cómo encontraste que existía eso? Porque digo, ahorita el gesto que tú dijiste es algo que creo que todas las familias hacen, pero Baby Sign va más allá de eso. Es correcto. Me encanta, me encanta la pregunta. Además, me gusta mucho porque me puedo ir como muy al pasado y recordar justo cómo inició y siempre un proyecto tan lindo como Baby Sign es lindo recordar, ¿no? Originalmente empiezo en el mundo de, y entro en el mundo de las señas gracias a mi primer embarazo, que pues esa bebé ya, como bien dijiste al inicio, ya tiene 13 años, entonces imagínense, ¿no? Empiezo a darme cuenta que hay una forma de poder comunicarte con tu bebé cuando nace, ¿no? Y entonces empiezo a interesarme un poquito más y, como lo habíamos comentado al inicio, no llegué a Baby Sign, sino a una autora que había escrito un libro sobre cómo comunicarte con bebés a través de señas. Y cuando empecé a investigar un poquito más acerca de esto, que, claro, como cualquier papá nuevo primerizo, tienes dudas y no estás tan seguro y, además, habrá que comprender que yo, teniendo toda esta formación de educadora, pues aún tenía algunas dudas. Entonces, por eso creo que es súper válido que haya papás allá afuera que sientan dudas sobre Baby Sign, pero estoy segura que después de este video las dudas se van a desaparecer. Entonces, ¿qué fue lo que pasó cuando empiezo a checar la bibliografía de este libro, el cual empecé a basarme? Encontré justo a las fundadoras que generaron, desarrollaron este movimiento de la comunicación gestual. Y cuando digo movimiento, es real, porque no solamente dentro de este continente lo utilizamos, sino se ha convertido en un movimiento importantísimo alrededor del mundo. Actualmente, me parece que somos más de 11 países que lo utilizamos. ¡Guau! Y en este sentido, cuando encuentro que la raíz de las fundadoras del programa Baby Sign son las doctoras Linda Crédulo y Susan Goodwin, coincido justo en una exposición en San Diego, y las conozco y decido convertirme en instructora. Y es así como inicio, empiezo hace cuatro años siendo como instructora, y a partir de 2004, no, 2014, decido traer Baby Signs a México, lo cual me convierte en la directora de Baby Signs México, y es algo que desde hace ya, pues, más de ocho años que estoy trabajando en este proyecto, cada vez queda más lindo. Y lo que hace Baby Signs es que Baby Signs es una escuela para adultos, también para adultos. Principalmente nos enfocamos en adultos, porque es ahí donde los adultos tenemos esta misión, ¿no? Esta misión donde activamos el tema del lenguaje, la comunicación y el afecto, y me encantaría hablar un poquito más adelante de ello, pero quisiera también que tanto tú como los que nos están escuchando comprendan que Baby Signs es una escuela, ¿por qué? Porque tenemos diferentes tipos de módulos en cuestión de servicios que ofrecemos, ¿no? Uno de ellos es, tenemos talleres para papás, estos talleres son hermosísimos, son de 90 minutos, y además no es el típico taller que necesitas tomar otro y otro y otro, para especializarte, sino que realmente Baby Signs es tan sencillo, tan natural, tan fácil, que con un solo taller los papás salen muy bien preparados, con muy buenas herramientas, muy buenos recursos para iniciar el camino de la comunicación gestual. Tenemos también clases de Baby Signs A&Play, que son clases para bebés con papás. Son clases hermosas donde tratamos de generar muchas experiencias en base a el tema de las señas y el objeto directo, ¿no? Es decir, si estamos trabajando quizá, no sé, tema para calor o para frío, ¿no? Calor, como lo veníamos diciendo esta seña, quizá estamos trabajando todo el tiempo sensaciones de calor con cojines de semillas, etcétera, ¿no? Como tratando de darle a los bebés estas experiencias para que poco a poco vayan adquiriendo, pues, el concepto de una palabra tan complicada como lo es el calor, que termina siendo algo mucho más abstracto, ¿no? Y además tenemos el módulo más importante en Baby Signs, digamos que es el cerebro. Son certificaciones, certificaciones, capacitaciones que damos a las personas. Cualquier persona que esté interesada en el desarrollo infantil es bienvenida para tomar la certificación y convertirse en instructora para que así a su vez pueda dar estos talleres y estas clases de Baby Signs. Ok, wow, es increíble. ¿Y todo eso es en presencial o también lo tienen en línea? Lo tenemos en ambos módulos. La verdad es que la pandemia fue maravillosa en el sentido que nos abrió un poco las puertas. Claro. No las puertas, sino la visión de comenzar a hacer las cosas en línea, ¿no? De hecho, como que siento que el tema en línea llegó para quedarse, porque es algo que constantemente los papás nos están pidiendo mucho. Tenemos muchos talleres en línea. Hemos tenido algunos presenciales, pero la verdad es que ahora ya no tienen tanto éxito como los en línea. Todavía tenemos gente que los pide. Y la certificación que damos para las personas que quieran convertirse en instructoras, estas sí las hacemos híbrido. Es decir, que pueden elegir si lo quieren presencial o en línea. Y en definitiva las clases de Baby Sign, Say and Play, que son clases para bebés y papás. Estas en definitiva sí son presenciales para los bebés. Es sumamente enriquecedor. No solamente ver a través de una pantalla, ¿no? Sino simplemente manipular, poder sentir diferentes texturas, pesos, tamaños, temperaturas. Todo esto va sumando a poder interpretar lo que sucede en su camino, ¿no? Súper. Oye, y cuéntame, creo que es una duda que va a tener mucha gente. ¿A partir de qué momento puedes empezar a usar estas señas? Y a partir de qué momento puedes empezar a esperar que Bebe pueda usarlas. Porque me imagino que hay un tiempo entre los dos, ¿no? Exacto. Y es una excelente pregunta. Y ahí te va. Mira, siempre hemos dicho que Baby Sign es de cero a tres años. Es un programa que fue creado para bebés de cero a tres años. Y en Baby Sign, México, hablamos que a esta etapa de los cero a los tres le llamamos siembra gestual, ¿no? Y esto es porque le llamamos siembra gestual en Baby Sign, México. Porque siempre les hemos dicho a los adultos, a los papás, que no solamente pueden ser papás, hace ojo, porque hemos tenido en talleres abuelos, tíos, maestros, o sea, hemos tenido de todo, que incluso así la abuelita, que la mamá no quiso tomarlo, pero la abuelita está ahí, que eso es maravilloso, son así, de veras que sacan sonrisa. Lo que hacemos es que estos papás, les comentamos que ellos son los que activan en el bebé el deseo comunicativo. Entonces, por eso es muy importante que les digamos que ellos van a sembrar el tema gestual. Y cómo lo van sembrando, pues bueno, les van dando a los bebés de manera que ni siquiera se dan cuenta, es inconsciente, van desarrollando en los bebés habilidades comunicativas. Esto lo hacemos, digamos, como por debajo de la mesa. Los papás no se dan cuenta que estamos generando esto, porque no tiene caso que a los papás les metamos información que quizá no es que no piensen que sea relevante, sino que quizá, ¿no? Siendo a lo mejor abogada, que me platiques un poco acerca de habilidades comunicativas, quizá no me interese, ¿no? Entonces... Claro, a lo que van, darle la información que ellos quieran, sin que sea de más, ¿no? Exacto. Les damos las herramientas, les decimos exactamente qué hacer. Muchos papás, muchas mamás de repente tienen ideas y también son maravillosas. Y lo que quiero que quede claro dentro de esta plática es que todas las mamás, todas las papás tienen esta habilidad de generar, valga la redundancia, habilidades comunicativas en sus bebés, ¿no? Pero hay veces que estas mamás o papás necesitamos un poquito más de ayuda y quizá de algunas nuevas ideas, ¿no? Entonces, regresando al punto, en este periodo de los cero a los tres años que llamamos siembra gestual, podemos empezar a utilizar las señas en cualquier momento durante este periodo. Entiendo que es un periodo latérrimo, ¿eh? Lo entiendo perfecto. Y ahí te van los diferentes retos. De los cero a los tres meses, quizá este periodo no se enfoca tanto en el bebé, sino se enfoca más en el adulto. ¿Por qué? Porque estos adultos, los adultos que están empezando, iniciando con la comunicación gestual, como por ejemplo empezar a decir leche, ¿no? Es algo que al principio quizá no se sienta tan fácil, ¿no? Claro, tienes que empezar a acostumbrarte a cada vez que dices una palabra, hacer la señal al mismo tiempo. Es correcto. Porque luego se te olvida, dices, ah, no, ya, no lo hice, etcétera, ¿no? Exacto. De hecho, tenemos luego papás que llegan con una lista interminable de, María, me quiero aprender 125 señas. Y les digo, no hay manera. O sea, durante estos 90 minutos nos vamos a aprender de 4 a 6 señas, no más. Ellos se llevan herramientas, se llevan material de Baby Science para seguirlo estudiando. Se llevan videos, porque al final las señas son visoespaciales. Es decir, que se tienen que ver, ¿no? Solamente en una imagen no es tan fácil de interpretar. Entonces, se llevan videos, se llevan materiales para estar trabajando. Pero durante estos 90 minutos nos enfocamos de 4 a 6 señas, no más. Porque si no, es demasiado abrumador para los papás y las terminan botando. Entonces, en los 3 meses el enfoque es para el papá, para que como que aprenda a irlas llevando. Porque luego tenemos muchas mamás que nos preguntan que si deben de utilizar las señas solamente durante un periodo en el día. Y les decimos, no, 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 ojo. Las señas son para que las utilicemos durante todo el día, todo el tiempo que quieras. O sea, cada vez que dices la palabra hay que usarla y hay que hacerlo un hábito, ¿no? Es correcto. O sea, quieres leche, ya viene tu leche. Oye, faltan 5 minutos para tu leche, ¿no? Como que es una manera de estarla utilizando. Entonces, bueno, durante ese periodo quizás sea más para el papá. A partir de los 4 meses es una edad maravillosa porque este bebé ya tiene, pues, mucha, mucho control del cuello, de la cabeza, del tronco. Y al tener este control le permite, pues, en definitiva tener una visión mucho más amplia. Porque significa que ya no estamos teniendo, deteniendo esa cabecita de ese bebé que le cuesta trabajar. Sino que ya hasta lo cargamos un poco diferente. No significa que ya tenga toda la capacidad para estar derechito y recto. Pero sí empezamos a cargarlo de manera diferente. Y al cargar de manera diferente y además que también el tema cognitivo empieza, empieza a estar como mucho más despierto. Pues, bueno, a partir de los 4 meses siempre he dicho que este bebé está mucho más activo en su entorno, ¿no? Claro. Y a partir de esta edad ya empieza a agarrar cosas, ¿no? Por ahí de 3 meses empieza a poder hacer como algunos gestos con sus manos. Entonces, pues, ya podría estar un poco moviendo las manos, ¿no? Quizá todavía lo sentiría un poco pequeño para iniciar a los 4 meses. Sí tenemos bebés que han iniciado. O sea, el bebé más joven que tenemos que hizo una seña fue a los 5 meses. Ok. Pero a partir de los 4, quizá todavía lo que agarran no es tan, quizá ya quiere ser voluntario, ¿no? Ajá. Sí, no es tan voluntario. Como quieren hacerlo, pero todavía es como, ah. Exacto. Y a partir de los 6 meses, mi querida Marión, es justo el momento donde estos bebés empiezan a desarrollar las señas. Ok. Y es maravilloso porque ahí sí ya a partir de los 6 las entienden. Algunos no nada más las entienden, sino que ya pueden hacer algunas. Ojo, aquí dentro de los 6 meses el bebé no la va a hacer de manera espontánea. Es decir, que la mamá no la haga y el bebé la haga solo. Sino que más bien aquí todavía sigue siendo por imitación, ¿no? Que mamá le dice, ¿quieres leche? ¿No? Y el bebé hace la seña para leche. Después, a partir entre los 8, entre los 6 y los 8 meses, repito, empieza ahí a venir estas señas, a empezar a desarrollarlas. Después, entre los 10 y los 12 meses de edad, ahí es donde empiezan estas señas espontáneas. Ojo, hay que tener claro que cada uno de estos bebés tiene su propio calendario, cada uno tiene su calendario. Y yo recuerdo, fíjate, Marión, que cuando yo empecé con las señas con mi segundo bebé, se tardó en hacer su primer seña 11 meses. Y no sabes la frustración. Yo decía, ¿cómo es posible que siendo directora de este programa, mi bebé no va a ser hasta los 11 meses, ¿no? Y después comprendí, esto no dependía de mí, dependía del desarrollo y el ritmo de mi bebé. Entonces, eso es algo que las mamás tenemos que estar como, y no solamente en BabySign, sino como que en todo, ¿no? El desarrollo de mi bebé normalmente nos presionamos y a veces es, es que no soy una buena mamá. Claro que lo eres. O sea, tu bebé te eligió, eres la mamá perfecta para él. Y ese desarrollo en ese momento no ocurrió como el de a lo mejor el vecino. No pasa nada, síguelo. Porque cada uno aprende cosas diferentes en momentos diferentes. Y viendo esto me encantaría platicarte una anécdota que me pasó con una mamá. Esta mamá tenía cuates, ¿no? Y entonces estaban haciendo la seña para pajarito. Pajarito, pajarito, fueron a un parque y uno de ellos, digamos que el bebé X y el bebé Y, y el bebé X hacía la seña para pajarito, ¿no? Y entonces cada vez que veía un pajarito, hacía la seña. Y entonces la mamá me habla y me dice, oye, María, es que X hace la seña para pajarito, pero Y no está haciendo la seña para pajarito, ¿no? Y entonces me dice, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo por qué? Y claro, siendo gemelos es muy fácil estar con pajarito. Y entonces le decía, a ver, ojo, tranquila, cada uno tiene su ritmo, cada uno va a su tiempo. Pero la mamá me habló muy preocupada como pensando que quizá a lo mejor el bebé tenía algún problema, ¿no? El que no hacía la seña para pajarito. Y entonces como a las dos semanas, Marion, me habla esta mamá y me dice, yo cuando contesto y me dice, María, todavía no hace la seña para pajarito. Pensé en mi cabeza, no puedo creer que esté tan metida con esto, ¿no? Y me dice, no, 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 María, es que ya dice pajarito, ¿no? Entonces no hacía la seña para pajarito, sino que terminó diciendo pajarito. Entonces, ¿qué podemos aprender de aquí? Y fíjense cómo este bebé quizá, de tanto ver al hermanito pajarito, pajarito y la mamá pajarito, fíjense, su proceso fue como mucho más lento, pero después como que dio este salto al vocabulario, al lenguaje verbal, ¿no? No tuve que utilizar una seña para decir pajarito. Entonces, esto es curioso. Cada uno de nosotros tiene su propio ritmo. No se vale estar comparándonos con el vecino, con el primo, con el cuñado, porque cada uno va a su propio ritmo. Y lo bonito de Baby Science es eso, que podemos ir conociendo un poco la historia, lo que piensan los bebés. Es una ventana de comunicación muy, muy bonita. Y donde además me gustaría comentar, por último, por qué utilizamos Baby Science hasta los 3 años de edad y le seguimos llamando siembra gestual. Y esto es que ahorita hablamos acerca de estos periodos donde queremos que empiecen a iniciar y que se vean estas señas. Pero ahora, bebés que ya están hablando, ¿no? Bebés que ya tienen lenguaje verbal. Hay bebés que les decimos que está vio de una palabra, ¿no? Esto significa que dicen agua, ¿no? Y esto significa quiero agua, ¿no? Pero cuando el bebé te hace la seña para agua, vas a entender perfecto que el bebé quiere agua o que te dice agua y le vas a dar agua. Pero ahora, ¿qué pasa con estos bebés cuando se encuentran que tienen patrones de sonidos que son siempre iguales, pero que significan cosas distintas? ¿A qué me refiero con esto? Un bebé que hace mamá, 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 mamá. Quizás tú y yo, digamos, lo interpreto como que quiere a su mamá, ¿no? Pero ¿qué pasa si este bebé me hace la seña junto con ese patrón que para el mamá, mamá, lo usa para muchas cosas? Por ejemplo, mamá, mamá, o mamá, mamá, o mamá, mamá, mamá. Y imagínese una mariposa, ¿no? Y entonces ya vas interpretando exactamente este bebé. Ya tiene estos patrones de sonido que significan cosas distintas. No siempre se va a significar mamá, o no siempre se va a significar mamá, o no siempre se va a significar leche, sino que este bebé, gracias a las señas, y a través de ya este desteo de comunicar a través del lenguaje verbal, va a poder comunicarse de manera efectiva. Es decir, que ya estos sonidos van a poder interpretarse y además corregirse, ¿no? Porque quizás este bebé que me diga mariposa, mamá, mamá, ¡ah! De lo que tú estás hablando es de una mariposa, ¿no? Entonces ya estamos justo ayudando a este bebé a no solamente hablar acerca de lo que quiere, sino también ayudarlo a ir sembrando la manera correcta de ustedes en estas palabras. Está bien interesante, sí, porque a veces como hay una frustración porque vemos claramente que no estamos entendiendo al bebé, él se empieza a desesperar, repite lo mismo, pero como no tiene otra forma de comunicarse, nosotros como, ¡ay! Es que no sé qué quieres, ¿no? Y más si no es la mamá, porque al final como sea la mamá o el papá, como le agarra, ¿no? Le entiende. Entonces está bien interesante que con un mismo sonido tenga las manos como para decir eso es lo que quiero decir, ¿no? Es correcto, es correcto, porque además justo en Baby Science nos tratamos de que los papás y todas las personas que se acercan comprendan que Baby Science, al final el bebé no tiene un problema de lenguaje, ¿no? Cuando inicia, el lenguaje ya está activado desde hace mucho tiempo. El tema está en que el aparato fonador, digamos, el habla todavía es lo que no ocurre, ¿no? Eso es importante que los papás lo sepan, porque hay una diferencia entre lenguaje y habla. El habla es la ejecución motora, ¿no? Como toda esta parte de los músculos que tienen que moverse la lengua para poder articular de manera correcta todas estas palabras. La respiración tiene que ver también. Pero el lenguaje va mucho más allá, es algo mucho más interno, ¿no? Donde toda esta parte de organización de ideas, donde primero pienso lo que tengo que decir y después lo comparto, ¿no? Entonces, el lenguaje está ahí, el lenguaje está ocurriendo. Y entrando ya en este tema del lenguaje, me encantaría platicarles la diferencia a los papás entre señalar un objeto y hacer la seña de un objeto, ¿no? Ok. ¿Cuál será la diferencia? Y me encantaría que los papás que nos están escuchando, pues más o menos vayan como que tratando, ¿no? De analizar. Igual tú, Mario, no sé qué diferencia encuentres entre que un bebé me señale un objeto a que el bebé me haga la seña para un objeto. ¿Se te ocurre? No. Cuéntanos. Sí, claro, porque además muchos papás les hace mucho sentido y te va a hacer sentido a ti también, Mario. Y fíjate bien, cuando un bebé te hace, es muy diferente que un bebé te haga, te señale, y entonces la mamá está, ¿quieres esto? ¿Quieres esto? ¿Quieres esto? Ah, ok. El tema del señalamiento, fíjate, son señas, ¿eh? Al final del día, estás utilizando tus manos. Y muchos de los papás lo aceptan. Y muchos de los papás asisten durante mucho tiempo. Pero, híjole, es muy diferente que este bebé me esté señalando y que mamá todo el tiempo esté adivinando a que este bebé me pueda hacer la seña para pelota y que yo entienda perfectamente que se refiere a una pelota. Hay que tratar de ir un poquito más allá. ¿Qué está pasando en el cerebro de ese bebé cuando me hace la seña de la pelota y la pelota no está? Eso significa que el bebé puede representar un objeto en su ausencia sin tener el apoyo visual. Esto significa que el bebé comprende claramente qué es una pelota, incluso hasta te puede hacer la forma, ¿no? Porque ya lo experimentó, ya lo vivió y te hace la seña para pelota. A diferencia de un bebé que no utiliza Baby Signs y que solamente podrá decirte que quiere una pelota si la tiene el cliente. Claro. Maravillado. Por ejemplo, una mariposa, el bebé te puede ir contando algo, un recuerdo o algo así con las señas sin verla pasar. Correcto. Pero imagínate, estamos hablando de procesos cognitivos muy elevados donde esto ocurre antes del año, a veces incluso antes de los dos. Y son procesos cognitivos que quizá para muchos los que no sabemos o no somos tan empapados de educación, quizá no le demos tanta importancia. Pero hay un fenómeno, bueno, no es un fenómeno, sino más bien esta parte de la permanencia del objeto, que quizá muchos papás no lo han escuchado, quizá unos sí. Esto significa que el bebé, antes de los ocho meses, no tiene permanencia del objeto. Esto significa que si un objeto desaparece de su vista, para él desaparece de la edición, ¿no? O sea, es un poco así con mamá, ¿no? Si no la ve, o sea, al inicio no la ve, entonces no está, entonces no sabemos si va a regresar. Exacto. Y de hecho, gracias a que la permanencia, si hacemos un poco de los que tenemos ya bebés más grandes, ¿no? Es decir, un bebé de tres años. Si hacemos un poquito recuerdos en el atrás, en meses de este bebé, antes de que este bebé cumpliera los ocho meses, quizá cuando mamá se desaparecía no había problema. Pero cuando este bebé cumple entre ocho y nueve meses de edad y mamá desaparece, ahí te encargo, ¿no? Hay un problemón con ese bebé porque llora, es realmente una angustia. Y esta es la angustia de separación. Justo la angustia de separación que este fenómeno llamado completamente que todo el mundo conoce, mamita, ¿no? Viene justo gracias a el desarrollo cognitivo, que es la permanencia del objeto. Es sé que existes, sé que estás ahí y sé que te vas y no quiero que te vayas porque no sé cuándo vas a regresar, ¿no? Y entonces esto va pasando con los bebés, pero es muy difícil que un bebé de antes de dos años pueda hablarme de un objeto en su ausencia porque eso es el lenguaje verbal, ¿no? Al final del día tú y yo podamos estar hablando de algo sin tenerlo que tener presente, ¿no? Y eso va pasando con el bebé, pero fíjate, pasa mucho antes de que lo hace normalmente un bebé que no utiliza baby sides. Entonces, es lindo, estos bebés también empiezan a utilizar frases con señas y a partir de entre el año, año y medio, a estos bebés sin duda utilizan tanto el lenguaje verbal como la comunicación gestual. O sea, al final van acoplando estas señas a el habla y poco a poco las van votando porque también tenemos muchas familias que preguntan ¿cuándo van a dejar de hacer señas, no? Y yo les comparto, Marión, que hasta la fecha en mi casa se siguen utilizando las señas con retos distintos porque además Baby Science México justo se creó así. Hicimos de 0 a 3 años la siembra gestual y de los 3 a los 6 años cosecha verbal. Y esto significa que a partir de los 3 años utilizamos todavía Baby Science México, pero con un reto distinto. Esto significa que lo utilizamos para comprender conceptos mucho más abstractos, para utilizar para aprender un segundo idioma, justo para aprenderse las letras, incluso apoyamos, nos apoyamos del alfabeto actilológico que es el A, B, C, ¿no? D, E, E, B, H, lo utilizamos con estos niños y no sabes qué de maravilla nos va para la lectoescritura. Y actualmente con mis hijos de 13, 8 y 6 años seguimos utilizando las señas para despedirnos. Por ejemplo, hoy que se fueron en el camión en la mañana, ¿no? Hago la seña de I love you y perfecto es la seña hermosa, divina, de que sabes que te amo, te adoro, te doy el rato. Y ahí están mis 3 hijos haciendo la seña de I love you. Y explico la seña de I love you. Entonces, por eso es la I love you, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Mi hija diría es rock. Claro, mucha gente, mucha gente piensa que es de rock, pero la de rock me parece que no es así. Sí, más de así. La de rock es así, ¿no? De I love you. Sí, está bien interesante lo que cuentas porque fíjate que nosotras tuvimos, mi hija tiene 8 años y de sus 5 a 7 estuvo en un centro ágil de aprendizaje, que es como los ALCs, que es como muy, muy, muy libre. Y ellos usan muchas señas. Ok. Entonces, ¿cómo está la seña de clarificación cuando no entiendes algo? Está como, sí, estoy de acuerdo, más o menos, ¿no? Está la señal de cállense todos en vez de que grite el maestro, atención, voy a hablar. Pues es así hasta que todos, o sea, la gente ve y empieza, ok, ya alguien va a hablar. Entonces, hay varias señas que se está usando, pero hasta con adultos, ¿no? En los entrenamientos con adultos que hacen. Entonces, eso puede ir evolucionando, digamos que es una herramienta que adquieres para comunicar con tu bebé desde chiquitito, pero luego va evolucionando hasta la vida de adulto incluso, ¿no? Por cierta comunidad. Sí es verdad que hay cosas que son, que tienen más sentido. Por ejemplo, cuando dices algo y todo el mundo aprueba, que todos estén diciendo, ah, sí, claro, yo también y no sé qué. Que no, que todos hagan en silencio eso, pues tú te puedes dar cuenta que tu audiencia está aprobando, pero sin ruido. Claro, claro. Es una interrupción. Justo le llamamos contaminación auditiva, ¿no? Y eso es algo que trabajamos en la certificación para instructoras e instructores. Y es justo eso. Siempre les pedimos, a ver, si entendiste, me dices que sí, ¿no? Y entonces, si no entendiste, no, no entendí, ¿no? Y también se vale que me digas, eh, bravo, entendí muy bien. Justo como para evitar contaminar el tema auditivo en los demás participantes y que si hay otros que están todavía como haciendo click, que están haciendo reflexiones, análisis, no estemos interrumpiendo, ¿no? Entonces, claro, es maravilloso y además algo lindo que tiene también el hecho de aprender señas de baby signs es que nuestras señas están basadas en la lengua de señas americana, ¿no? Esto significa que es la lengua oficial para sordos. Ok. Y el 90% de nuestras señas son ASL, American Sign Language. El otro 10% les llamamos baby friendly porque baby friendly las hemos modificado para que los bebés, debido a las limitaciones motoras que tienen en su desarrollo de los 0 a los 3 años, hemos modificado ciertas señas para que estos bebés puedan hacerlas de manera correcta, ¿no? Y puedan ser más fácil de interpretar, ¿no? Por ejemplo, la seña, esta es la primera seña que se me ocurrió, seña de American Sign Language, de ASL, ¿no? ASL, para rana sería así, ¿no? Esta es la seña para rana que brinca, me encanta, se me hace así, que tiene ese movimiento increíble. Y la seña para rana en baby friendly sería sacar la lengua porque justo es una conducta de la rana, ¿no? Los bebés cuando ven una rana sacan la lengua porque es mucho más fácil sacar la lengua y al final pues es una característica muy peculiar de las ranas a hacer esta seña que pues me lleva a tener una coordinación mucho más fina, ¿no? Claro. Ok, entonces estás diciendo que estos niños pueden comunicarse con sordomudos porque ya conocen el idioma, digamos, ¿no? Claro, a ver, en definitiva siempre decimos en baby signs que las instructoras somos facilitadoras de la comunicación, para nada somos intérpretes, ¿no? Para nada de la lengua de señas, de hecho, híjole, admiro muchísimo a todas las intérpretes, si hay alguno por ahí que nos esté escuchando los admiro porque son maravillosos, la verdad es que hacen un trabajado. Nuestro vocabulario en lengua de señas americana es muy amplio, pero claro que estos niños pueden comunicarse con otros niños que tengan quizá hasta dificultades del hablar. Incluso hemos trabajado con niños con síndrome de Down, niños con autismo, con baby signs y los resultados han sido extraordinarios. En definitiva, para podernos comunicar con un niño sordo, ¿no? Tendríamos que echarle muchas ganas, pero sin duda es un muy buen inicio, ¿no? Es una muy buena introducción al mundo de las señas porque el mundo de las señas es mega amplio, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es como un piquito, ¿no? Porque lo estás usando con niños que no tienen esa discapacidad, digamos, ¿no? Entonces, ya si fuera el caso con otro niño, ya sería algo mucho más amplio, por supuesto. Correcto. De hecho, yo te tengo otra anécdota. Tuvimos un taller hace poco donde teníamos un papá que participó muy poco durante el taller y yo me llamo mucho la atención que platicara poco, ¿no? Y justo después de terminar el taller me dice, oye, María, es que soy hipoacúsico. Esto significa que está perdiendo poco a poco su capacidad de escucha, ¿no? De hecho, iba en audio. No significa que esto sea, digamos, lo que pasa con una hipoacusia, pero en él iba perdiéndola cada vez más el tema auditivo, ¿no? Y la capacidad de escucha. Y entonces me dice, María, es que no te lo dije porque no quería que me trataras con un discapacitado, ¿no? Y le dije, a ver, necesitamos que aprendas la lengua de señas mexicana para que justo te sientas así y puedas seguir comunicándote con tu entorno. Todo lo que trabajamos en Baby Science México, en los talleres de Baby Science México, son lengua de señas americana. Eso es importante que se diga. En definitiva, personas con alguna discapacidad auditiva, no lo recomiendo para nada. Tenemos una instructora que es maravillosa, que siempre le he dicho que es mi especialista en la lengua de señas mexicana, que ella sí da Baby Science para introducción a la lengua de señas mexicana. Tenemos unos personajes que se llaman Tobis, de la lengua tarahumara, que significa niño pequeño. Son tres personajes que nos acompañan en la lengua de señas mexicana para el aprendizaje. Y ella se apoya de estos tres personajes para apoyar a las familias mexicanas que necesiten aprender la lengua de señas mexicana por algún tema en particular o porque simplemente quieran aprenderlo y leerlo, ¿no? Porque la lengua de señas mexicana también es maravillosa, es hermosa, es parte del patrimonio nacional. Entonces, sin duda hay que saberla. Y por eso es que Baby Science México, pues, se ha dividido en dos, ¿no? Como esta parte de la lengua de señas mexicana y la lengua de señas americana. Sí, creo que eso es algo muy importante. O sea, si alguien está buscando ahorita aprender la lengua de señas por algún tema de discapacidad, esto, Baby Science México, no es el lugar para hacerlo. O sea, tú puedes recomendar. Eso es para bebés. Es como, sí, una introducción. Es apoyar realmente la comunicación de los niños, pero no es especializado a niños que tienen alguna discapacidad o adultos, ¿no? Es correcto. Exacto. Para adultos, sin duda, ¿no? Para niños quizá dependa. O sea, hay niños, repito, sin duda no es para niños con una deficiencia auditiva. Niños que tengan un retraso en el lenguaje, niños, repito, con síndrome de Down, les viene increíble. Claro. Sí, sí, sí. Les viene increíble y la verdad es que se ven maravillosos haciéndolas. Igual los niños con autismo, ¿no? Principalmente niños con autismo debido a que hay muy pocas habilidades comunicativas y repito, como nos enfocamos en Baby Science a ser facilitadoras de la comunicación, es decir, en sembrar el deseo comunicativo, pues la verdad es que con los niños con autismo también viene muy, muy padre porque les damos, sin que ellos se den cuenta, habilidades comunicativas. Claro. Millones, ¿no? O sea, son muchos, no millones, pero son numerosas las habilidades que se necesitan para que después venga el lenguaje verbal. Entonces, quizá con estos niños vendría increíble, niños con ningún, con un desarrollo atípico, ¿no? Un desarrollo típico, perdón, pues claro que también viene increíble. Y, pues bueno, siempre he dicho que lo bonito de Baby Science es que, una, apoyamos a las familias mexicanas a generar vínculos, ¿no? Porque siempre digo que Baby Science, sin duda, si no hay vínculo, no se da. Y Baby Science hace, hace que se dé un vínculo, empezando por el contacto visual, ¿no? Ya desde que miras a tu bebé a los ojos, lo ves, lo observas, lo miras y el otro se siente observado y mirado y apapachado, pues ya desde ahí va, o sea, vamos con un marcador alto porque este bebé va a empezar y va a comenzar con este deseo comunicativo. Ok, es increíble. Pues para cerrar, me gustaría nada más recalcar un tema que mencionaste brevemente, que es, o sea, todo eso es un plus, es un extra, está bien, pero no hay que clavarse en eso de que mi hijo no ha hecho la señal y entonces me siento una mala mamá. Porque yo es algo que he visto también mucho en eso de la maternidad consciente, donde tenemos muchas herramientas de comunicación, de, pues, como ahora Baby Lead Winning, el porteo, la lactancia hasta dos años, bla, bla, bla. Es como muchas cosas que son muy buenas, pero hay madres que tronan porque son demasiado, no pueden y entonces como recalcar que todo eso es para aportar algo positivo. Como que no empezar a estresarse porque tu hijo no ha hecho la señal cuando otros bebés lo hacen y todo, porque eso empieza, pues, tú vibras diferente, el hijo lo siente, siente la presión, siente el estrés y hace el efecto opuesto, ¿no? Entonces, ¿cómo qué les dices tú a las madres para que lo puedan vivir de una forma realmente muy positiva y no empiecen a pensar como, mi hijo no lo ha hecho y aparte no lo he hecho tanto tiempo y no lo estoy portando y no hago colegio? ¿Ya sabes un poquito eso? Como esa madre como over, pues, con todas las herramientas que hay, ¿no? Bueno, y aparte creo que lo que acabas de decir es completamente cierto, ¿no? Creo que, o sea, a todas las mamás nos pasa, nos pasa que tenemos ya tanta información que queremos aplicar todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, todo lo que ya quizás sabemos, pero que al día siguiente se nos olvida, ¿no? Es tanta información que en definitiva creo que primero una es relajarse, ¿no? Y no solamente me enfoco en BabySign, sino creo que en todo como mamá completa, que además ya viene el Día de las Madres, como mamás completas que somos, somos mamás por algo, ¿no? Y estamos dando lo mejor que podemos y creo que en eso hay que comprender que allá podrás meterte a muchas redes sociales y encontrar diferentes métodos. Te sugiero que escojas el que es para ti, el que crees que es para ti, el que te llena, el que te suma, el que te hace sentirte más completa y el que crees que a tus hijos les va a sumar. En definitiva creo que eso es muy importante y que no todos los métodos son para todas, ¿eh? También son vales, ¿no? No todo lo tienes que hacer. Por eso sugiero que de veras escojas uno o dos y si no quieres escoger ninguno también se vale. Creo que eso es por una relajarse, ¿no? Y en el sentido de BabySigns acabas de decir algo que siempre digo en los talleres y es, lo primero es paciencia, paciencia porque como es, digamos, una manera de comunicarte nueva para ti, y también va a ser para tu bebé, así que vas a necesitar mucha paciencia. Necesitas divertirte porque las señas son divertidas. Nunca he visto un bebé aburrido haciendo una seña, jamás así de, ah, ya viene otra vez, quiere leche. No, no para nada, se los juro que cuando ves un bebé haciendo seña está realmente motivado, está ilusionado, lo ves contento, lo ves sonriente y sobre todo, ¿por qué? Porque tiene esa mirada de mamá. Entonces, sugiero relajarte, tener paciencia, divertirte y además ser súper natural. No querer ser justo lo que dices tú, compararse, sino si eres una mamá donde solamente trabajaste tres señas, porque esas son las señas que te funcionaron y no quisiste más, también se vale. Si quisiste 25, porque tengo mamás que me han hablado que, oye María, ¿cómo se hace la seña para aguacate? O sea, imagínate, ya se ve que es una mamá que usa mucho la seña. Entonces, eso ya depende de ti, pero el chiste es que no te estreses y es justo lo que siempre les pido. Baby tiene justo a reforzar el tema del vínculo, viene a reforzar a que comprendas lo inteligente que es tu bebé, a que comprendas su mundo, todo lo que ve, todo lo que le rodea y no estresarte, porque para estresarnos, pues ya simplemente con ser mamás nos vamos a estresar. Entonces, la idea es que relajes, lo vivas, lo experimentes y que descubras la magia de Baby Signs, ¿no? Súper. Pues bueno, muchísimas gracias por toda la información que nos diste. ¿Puedes nada más recordar brevemente tus redes donde te pueden encontrar? Claro, es Baby Signs México, tanto en Facebook como en Instagram. Ojalá que, repito, creo que empezamos así, que les platiqué que Baby Signs entra por los ojos. Ojalá que se den cuenta, vean esos videos de estos bebés haciendo señas, porque de verdad que son maravillosos. Súper. Pues bueno, con eso nos despedimos y nos vemos en otra Tribute Talk. Muchas gracias. Gracias. Bye.